chis chis ya sabes el frío hasta los chicos hasta como no están por ahí que no vienen allá chicos y chicas fotos ya sabes yo creo que en la casa va a estar ya Yane vamos a ver oh quien lo va a tomar y las 4 y 2 de la tarde son las 4 y 2 de la tarde hija y teníamos que empezar a la una juez está listo juez juez está listo hasta el pobo está listo yo también aquí en la tarima venganse acá ena acá usted está igual que yo como yo le dije ya son las 4 y 2 de la tarde le dije y por decir las 4 y 2 y 2 minutos 4 y 2 está bien 4 y 2 de la tarde está bien dicho 4 y 2 pm como decir 4 y 2 pm 4 de la tarde por favor no me saquen la panza o sea vaya ya está bien va a pasar del portón si se la tiene alejada vamos a ir a chugar no sale no sale vamos 1 2 3 5 ahí estamos chulo foto ya para 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 javier para javier foto video está tomando o ya la foto ah ok ah corazón nosotros te ponemos para la foto dice que lo tomaste el cuarto entonces vamos a comenzar démosle pues yane dáselo yane que me lo guarde y no hay cuarto ponelo en la cama armando marica chish micrófono gracias hola hola gracias maricón gracias re marica hola 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 ¿qué pasó? hola 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 si lo vamos a llamar hola 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 Es ahora o nunca Los que están preparados para la siguiente ronda O sea, la Chiclin, por ejemplo Vamos a ver si es cierto Chiclin, ¿está usted lista para escuchar la mejor versión de mí? Me llega, esa es la actitud, esa es la actitud Sí, una gran felicidad que se le nota por los poros Vaya, entonces tenemos clasificados a la siguiente ronda A la Norma, a la Nayeli, la Chiclin A la Bessi, la Alejandra, el Chele Armando ¿Y de allá? Ah, Ipey, Ipey, creo que somos todos, ¿verdad? Ay, 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 ay Ah, pero la Gladys está malita, va Por favor, ¿qué vamos a...? Entonces la Chiclin sería como la representante de la Gladys Oh, ok Es cierto, la Gladys está malita, es cierto, está bien mal Gladys ¿Vas a ir a cantar? ¿Tal vez? ¿Quién la puede ver ahorita? ¿Quién la iba a ver la tarde? ¿Quién la va a cantar? ¿Quién la va a cantar? ¿A la Daisy? ¿A la Daisy o a ella la representante? ¿Sí? ¿No, de verdad? ¿Ya no han ido a ver si ya a Pili, Ipey, 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 no? ¿No? ¿No había ido? ¿Qué a Pili, Ipey, Ipey? No, ahorita digo yo ¿Oye, cómo está? ¿Tirada, cierto? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene gripe? ¿Tiene gripe? ¿En la segunda fase? ¿En la segunda? Ok, ya, una fase mágica, se llamaba. Bueno, ni modo, así es la vida, unos vamos y otros quedamos, así siempre. ¿Qué le había mandado? Levanto mis manos a la chocina para que la cantara. ¿Qué le había mandado? Levanto mis manos. Ah, jajajaja. ¿Chiclín, ya te la, ya te, ya te, ya te la puliste, papá? ¿O la mejor versión de mí? La mejor versión de ella. ¿Cantaste o no cantaste? ¡Va, me llena! ¿Va, me llena? ¿Eso es la que tú? ¡Eso es lo que me llevaba con la vez pasada, la chiquín! ¡Ah, claro! No sé, por la chiquita, si yo que por la boca le era una gran mano, que le va a hacer todo. ¡No, bonita! ¡Ey, ya te hace diferente, con un ratito te cambió la cara esta bicha! ¡Ela chiquín! ¡Ela chiquín! ¡Ela chiquín! ¡Ela chiquín! Esta bicha tiene varios talentos, va. ¡Pupus era vieja! ¡Cantante! ¡Cantante! ¡Peinadora! ¡Maquillista! ¡Maquilladora! ¡Bailarina! ¡Sí, bailarina! ¡Llorarina! ¡Ah! ¡Modelo! ¡Modelo! ¡También, sí! ¡Torteadora! ¡También! ¡También! ¡Empresaria! ¡También sabe dramatizar! ¡También sabe dramatizar! ¡¿Cuál?! ¡Sabe dramatizar! ¡Dramatizar! ¡Llorarina! ¡También! ¡Llorarina! ¡También! 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 ¡Y por último, hasta patrona! ¡Imagínense! ¡Bueno! ¡Fue lo primero! ¡Ah, lo primero! ¡Vaya! ¡Entonces estamos listos! ¡Ahora hemos cambiado de escenario! ¡Porque ya estaba como que muy bajito! ¡Nos venimos aquí para llegando a las nubes! ¡Así que miren qué bonito le dejé! ¡Esto fue decoración mía! ¡Todo esto lo he hecho yo! ¡La tarima! ¡Todo bien bonito! ¡Así que muchas gracias para mí! ¡Muchas gracias para mí! ¡Porque yo lo tengo así de bonito! ¡Bueno! ¡Hoy tenemos invitados! ¡Vamos a recibirlos! ¡Por favor! ¡Tenemos a Ena! ¡Con su familia! ¡Y tenemos también a Jorjito! ¡Con su familia! ¡El niño Cholo! ¡El que pasó por todos! ¿Todos los hombres pasaban por él? ¡Sí! ¡Así Eva! ¿Todos pasamos por él? ¡Sí! ¿Sabes lo que pasó el sapo y el seco creo yo? ¿De ahí todos pasamos por él? ¿Cómo? ¡Si quieres ver un paso! ¡Uh! ¡Vaya sapo! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya sapo! ¡Vaya sapo! Y ahora tenemos también a los jueces. ¡Oh! ¡Melissa! ¡Mire como el 4K cumple sueños! ¿Verdad? Y la Melissa por cuestiones de su abuelo que falleció en el día que iba a ser jueza. Ella no pudo ser jueza. Pues no se le concedió. Entonces, ahora este día sí se le concedió. Así que está lista. ¡Y el juez estrella! ¡El pop! ¡Oh! Porque está también aquí acompañando a Raúl Pevilia. ¡Bienvenido! 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 Y el juez, el gordomelo, el gordomelo, y por supuesto aquí Rosy también, que también adelantamos esta gala para que ella pudiera estar también presente antes de que se vaya. Ya casi se va, ¿verdad? Un par de días nomás. Y le toca ahí ese punto con Javier. Bueno, así es de que tenemos completo ya la Melissa va a suplantar al Pele Nalga. Mirá, si andás el Pele Nalga te pongo como juez. Si lo andás como Pele Nalga. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Buena! ya no me acuerdo, me quedan como jurado así que espacio sentado y esta marica allá ven aquí, aquí, aquí no, aquí que sea el contador allá mejor, allá pensó que iba a descansar todos pensaron que iba a descansar este juez, este juez no tiene ya pues en vez de dejarlo para el contador si es marica vaya y tenemos a la mexicana también que ah chida mexicana ese juez y esa es la mexicana con razón que el hijo andaba queriendo comer todo eso esos muchachos ya le dieron pupusa a Borrito y familia pupusa ya le dieron a ellos que pasó pues gente que mala onda son no les hemos ido ni pupusa sabiendo que están las pupusias de ahí que barbaridad ya le van a traer pupusa a Borrito ya ha probado las pupusas del 4K las alboreñas imagino que sí de tiempo antes si allá donde viven ustedes a donde Boston si ahí venden pupusas así que ya ha probado las pupusas de alboreñas efectivamente no, no, no si vaya entonces creo que estamos ready si estamos ready si, si, si chico, chica chico, 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 chica vaya entonces vamos a comenzar con la entrada de los galanes por favor pasen todos por allá vamos a hacer una presentación así rapidita modelaje y todo casi, casi como que no si una gran modelo mamá Rosy ay Dios el otro día nos demostró que le gusta el modelaje usted debió haber sido modelo cuando estaba joven y sigue siendo modelo también vaya ¿pollo? ¿usted no va a modelar? ¿pollo? no va a modelar ah, el último espéjate vaya vamos a comenzar este modelaje con los jueces recibimos a la mesa de honor a Rosy la jueza que no perdona a nadie pase modelenos por favor Rosy miren, miren, miren ahí viene Rosy y ella modela así uh Javier ¿todo eso es suyo Javier? si ahí está Rosy y ahora recibimos a la cuquita Melisa esta bichita quiere ser modelo pero yo creo que no sea grande mira mira tiene todo fuerte tiene todo para ser una modelo y una tiktoker famosa la Melisa la cuquita y ahora recibimos al juecesito duro el foco el que no perdona a nadie este bichito tiene cara en serio muchachos aunque viene se levantó de malas pulgas hoy y van a pagar ustedes y ahora recibimos al mero Gordon Melo la Jenny me dice ya llevo el pastor ¿cómo me ha llevado la Jenny con el cordomelo? ahí viene el cacomelo con todos los juremes y ahora recibimos a el peinado de nalga modelando ese peinado al estilo se me partieron por gordo dingo viendo 50 de nalga 10 de nalga 10 de nalga stone